¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Dicho canal es un canal y dicho video está dedicado para los que sueñan ver a la perversa Hirochi casarse. Si ustedes no es nuevo por este canal, recuerda suscribirse, darle like, compartir este video. Subo videos casi, bueno, tengo una semana que no subía videos, bueno, más de una semana. Y este video que les voy a traer a continuación es la confirmación de que Hirochi y la perversa siguen hablando, haciendo coro, estando juntos y que su relación al parecer va a volver a como era antes. Entonces, ¿y dónde se vieron Hirochi y la perversa? En los Fridays. Grabando el video de Cooperando con los Federicos. El Dembow cooperando con los Federicos promete mucho en la carrera de Rochi, ya que es uno de los Dembow que más Rochi ha promocionado y más se ha guardado durante un gran tiempo. Rochi le va promocionando este tema como desde que cayó o con la situación de Oguito, aquella vez que le preguntaba quién era ese, quién era ese, ese Oguito. No me entiendes, ya tu sabes, eso debe ser hace 3 o 4 meses El Rochi lo tiene pensando y trabajando junto con Leo Rd Que por cierto, Leo Rd está en Barcelona Y es más interesante ver la perversa dentro del video Ya que todos sabemos la situación, el trío amoroso entre dos millas Que había entre yo, Mel, Rochi y la perversa Y hablando de Rochi, por ahí viene Aibobo Remix Pero va a ser después de cooperando con los pedericos Aibobo Aibobo Se puede cooperar con los pedericos Y hablando de Rochi, vamos para cambiar para otro artista Y este es El Fecho Que se encontró con el Alfred Fede Donde parece que le están dando ciertos consejos, ideas, tácticas Para que su carrera crezca como persona Y también como profesional y cantante urbano El Fecho está sonando mucho en la calle últimamente sonando, ¿no? Que esté pegado con su canción, no sé, no entiende, no sé cuál es su negocio, no sé Bueno, en la canción vamos a ver cómo se desarrolla ahora que están abriendo poco a poco las discotecas Ya gracias a las nuevas medidas del poder Y si tú llegaste aquí en esta parte del video, muchas gracias de todo corazón Si no te has vacunado, vacúrate, dale like, comparte este video que viene con muchas ideas Tengo muchas ideas para este canal Ojalá que me dé el tiempo y la vida para poder hacerla Y por cierto, nos vemos en un próximo video Bye